Hola loco luchadores, bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo del Hustle, Loyalty, Disrespect La rivalidad entre John Cena y CM Punk, una de las mejores de la historia de la WWE El siguiente combate es Triple H contra CM Punk También en Night of Champions del 18 de septiembre de 2011 como en el episodio anterior También en Buffalo New York claramente El tipo de combate es sin descalificación y podremos obtener dos desbloqueables Vamos allá, atención Tengo huevos de sobra para decir lo que ningún otro hombre se atreve a decir ¿Quién maneja los hilos de todo esto? ¿Tú o la idiota de tu mujer? Tú no llevas los pantalones en casa, llevas las bragas de tu mujer, ¿a que sí? Me has faltado al respeto como hombre, ahora enfréntate a mí como un hombre En Night of Champions Sin descalificaciones Punk, todo vale Con una condición, si te gano, dejarás de ser jefe de operaciones de la WWE Hecho Y así empieza nuestro nuevo episodio de esta serie Del 2K Showcase, Hustle, Loyalty, Disrespect Atención, vamos a empezar el combate Aquí tenemos a CM Punk Con su atondo amarillo y la camiseta del polo de lados Bueno, como ya sabéis, vamos a pasar las entradas Porque si no el vídeo se hace bastante largo Ahí viene Triple H Y sí, ahora aparece una máquina de repartir golpes Bueno, este trocito lo voy a dejar, este trocito de la entrada Porque me gusta ver como Triple H Creo que a todo el mundo le gusta ver esta parte de la entrada de Triple H Atención Ahí está The Serum Assassin The Game Y Punk por la espalda ¿Qué? CM Punk ataca por detrás a Triple H Que osadía Y ya vemos que Punk no pierde tiempo en tomar la delantera Atención El área de cronometrador Esto no ha tardado mucho en salirse de madre, ¿no? Mira, viene por aquí Hola Un momento, Punk Es nuestra mesa, cuidado Cuidado, King Triple H contraataca justo delante de nosotros Caray Ahora Triple H se va a intentar desfogarse con CM Punk ¡Cuidado! Oh, venga chicos, por favor, solucionad esto en el ring ¡Cuidado! Oh, oh The Game intenta destruir así en Punk Oh, no No, 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 no Sobre la mesa de comentaristas Creo Creo que ha recuperado mis auriculares Pero mira Intenta un pedigree Punk intenta un go to the sleeve Y se escapa Menos mal que ha vuelto al ring Menudo caos se montó en un momento Lo he pasado un poco mal, la verdad Vale, ahora mismo me alegro De no haber pasado la entrada de Triple H Bueno, lo primero que nos dice El 2K es ok Es derrota a CM Punk Por pinfall o sumisión Y el primer objetivo que tenemos que conseguir Es provocar daños moderados a Punk Atención a Triple H CM Punk vuelve al ring Triple H va a mandar a CM Punk a las cuerdas Atención, ese arrodillazo a la cabeza Ya se le arrolla por detrás Y DDT en carrera Bien Triple H que no está desperdiciando Ni una sola oportunidad para dar A CM Punk Y ya tiene daños leves El primer objetivo son daños moderados Atención a Triple H Oh, rodillazo a la cabeza de CM Punk Atención, CM Punk revierte Y otro rodillazo a la cabeza CM Punk con el agarra al brazo Invierte Triple H Y otra vez invierte CM Punk Atención, Body Slam por parte de Triple H 1, 2 3 puñetazos Y atención que ya tenemos CM Punk con daños moderados Y el siguiente objetivo es realizar un pedigree Ya sabemos Bueno, supongo que todo el mundo sabe El pedigree, el remate De Triple H Ahí estábamos con el movimiento personal Vamos a realizar el pedigree De Triple H se prepara Y viene la cinemática Aquí viene Ahora sí que sí Pedigree Tío, se ha terminado Y Punk Y Punk sigue vivo ¿Qué? ¿Cómo se ha zafado CM Punk Del pedigree de The Game? Esto es increíble Menudo combate Triple H tiene que estar alucinando Kevin Nash Eh, eh, eh Un momento ¿Qué hace él aquí? Kevin Nash Espera, no puede Kevin Nash Entra al ring Sobre la cuerda superior Oh Golpea a CM Punk Y ahora va por Triple H ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué diablos? Oh Kevin Nash Atacando a Triple H Bueno, me he quedado sin palabras No lo entiendo Kevin Nash Oh, le está pegando una paliza de Game ¿Por qué? Si era muy amigos Y ahora Punk Llega Punk para atizarle a Nash Esto está fuera de control Kevin Nash ha puesto a CM Punk En una situación complicada Mira Oh 100 Punk Hecho polvo Menudo powerbump Por parte de Kevin Nash ¿Qué te parece todo esto, Cole? Yo tampoco Nash Entra de repente Ataca a Punk Y ataca a Triple H Y ahora parece que se marcha Un momento No Oh Ah Nash golpea otra vez a The Game Eh, cuidado Viene hacia aquí Eh, un momento Son nuestros monitores ¿Qué hace Kevin Nash, Cole? Ahí tiene Oh Con el mazo El mazo The Game Acaba de atizar a Kevin Nash Nash se lo tenía merecido Nash se lo tenía merecido Increíble lo que acaba de pasar con Kevin Nash Y ahora tenemos que completar el siguiente objetivo Que es realizar un Pedigree y ganar por Pinfall Bien ese DDT Bien conectado por parte de Triple H Atención No Punk se libra Otra vez Triple H Ahora sí Suplex Atención Triple H Se baja del ring Se acerca a Kevin Nash Pero Kevin Nash está KO después de ese mazazo que le ha dado Triple H Mejor dejémosle ahí Y sigamos con el combate Atención Triple H Manda así en Punk a comerse las cuerdas Y rodillazo a la testa No Si en Punk se agacha Y atención que está sangrando Si en Punk Tiene toda la sangre Toda la cabeza llena de sangre Toda la frente Atención Spine Buster Movimiento personal de Triple H Atención que prepara el Pedigree Atención que prepara el Pedigree Atención El público está buchando Pedigree Atención a la cuenta Uno Dos Tres Triple H gana el combate Lo mires como lo mires Con todo el caos Y con todo lo que pasó en este combate Sin descalificación Estamos quizá Ante uno de los mejores combates De todos los tiempos No importa con quién fueras En este combate Fue fantástico Ahí está Triple H Celebrando su victoria Sobre CM Punk En Night of Champions Y aquí se acabaría este episodio Del 2K Showcase Hustle Loyal to Disrespect Y esto sería parte del siguiente combate Como ya sabemos Siempre aparece Bueno amigos Gracias por ver el vídeo Gracias Loco Luchadores Dadle me gusta Si queréis Podéis suscribiros También podéis comentar Si tenéis alguna pregunta Y bueno Otra vez Gracias Loco Luchadores Nos vemos en el siguiente episodio Del 2K Showcase Hustle Loyal to Disrespect Adiós